ELEMENTOS DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA Elementos de la División de Gendarmería detuvieron a un hombre que transportaba cerca de 100 dosis de cocaína en las inmediaciones de la Supermanzana 77, en la ciudad de Cancún, lugar donde los elementos federales al realizar patrullaje de seguridad observaron a un hombre que al notar la presencia de los uniformados, intentó evadirlos. Ante esta acción, los elementos de la Gendarmería solicitaron al sujeto, quien dijo llamarse José N., de 31 años de edad, realizar una inspección de seguridad, a la cual el sujeto accedió sin inconvenientes. De manera oculta entre sus prendas, los agentes federales hallaron una bolsa de plástico, misma que en su interior contenía 97 sobres pequeños con una sustancia granulada color blanco, con características a las de la cocaína, por lo que detenido y remitido a las instancias correspondientes.